Hola, soy Victoria Pastor, monitora del taller de rumba y ritmo flamenco de la Casa de Cultura de Armilla. Y quiero presentaros el baile La Salina, de Felipe Campuzano, llevado a cabo por uno de los grupos que dirijo en esta temporada de 2019-2020. Espero que os guste. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.